Oye, qué bonita estás, pero ¿nunca has pensado en ponerte a dieta? En la última década existió un breve momento en que las películas mexicanas intentaban crear comedias inofensivas, pero encantadoras, como Ramona Jamona o Guten Tag Ramón. Para mí, Paraíso o Qué tanto pesa el amor del 2014 fue la mejor. Una historia que retrata con mucha ternura lo difícil que es irte a vivir a un lugar nuevo, donde tienes dudas y sientes que no encajes. Carmen y Alfredo son una pareja de gorditos que viven en Ciudad Satélite y que se mudan a la Ciudad de México, lo que inicia un viaje donde se tienen que adaptar al nuevo entorno, bajar de peso juntos y muchos obstáculos que pondrán la relación a prueba. Y en alguna parte leí que Paraíso hablaba de la belleza de ser gordito, pero creo que la cinta habla más del trasfondo de pareja al cambio, usando apenas el tema de la gordura como uno de sus muchos elementos. Paraíso es una película mexicana un poco diferente, que no intenta ser vulgar y tampoco abordar temas sociales como la mayoría de filmes mexicanos. Esta es una cinta donde sus personajes son la parte más importante de la historia, y eso es más que suficiente para disfrutarla y aguantar sus pequeños defectos que te vas encontrando aquí y allá, porque sus protagonistas los sientes increíblemente cercanos a ti, donde aunque tengas mucho en común o poco en común con ellos, sientes empatía y los acompañas en su viaje. Cuánto pesa el amor tiene muchas premisas y no se compromete al 100% con ninguna, que hasta podría sonar como un error de escritura, pero aquí funciona. Por un lado exploramos cómo se siente dejar tu zona de confort, bajar de peso y también la frustración e inseguridad que aparece cuando una sola persona comienza a perder kilos, mientras que la otra se va quedando atrás. Y he encontrado algo curioso, que esta es la clase de obra tan simple y poco rebuscada, que parece que le gusta más a las audiencias que a la misma crítica, así que a menos que seas un escritor de cine, te encantará esta obra. Y hago una breve aclaración. He visto que mucha promoción de la cinta incluye a Luis Gerardo Méndez como tercer protagonista de la cinta, pero no se hagan ilusiones porque apenas es un personaje secundario. Aquí la historia le pertenece a Alfredo y a Carmen, que destacó principalmente el proceso del personaje de Alfredo, interpretando por Andrés Almeida, que aunque el actor apenas bajó 10 kilos para el papel, su cambio fue impresionante. Y como tal vez principal defecto de la cinta, siento que a ratos se satanizaba de más su personaje sin razón válida para justificar las inseguridades de su esposa. Y como dije, es una obra muy encantadora para ver en familia, pero les tengo una aclaración. Esa aura tan encantadora solo se mantiene intacta cuando la ves en formato familiar. Yo vi la cinta en ADO, completamente excluyendo las escenas sacadas de tono, y cuando la vi en familia, encontramos algunas escenas un tanto inapropiadas que la verdad hicieron un momento muy incómodo. Esta obra no glorifica ser gordo, solo sirve como una ventana a la presión social y obsesión que tenemos por perder algunos kilos. Una de las obras mexicanas que más me han gustado de la última década, donde se habla de las inseguridades y el amor incondicional. Eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que comenten y se suscriban.